Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta el Hotel Geraton para realizar la cobertura del primer Expo Congreso de Salud y Estética en nuestra provincia. Y estamos con ella, con Brenda Palomo, la encargada de organizar este evento. Brenda, ¿cómo te va? Hola Nico, muy bienvenidos. Quiero que nos cuentes de qué se trata este evento. Esta es una primera Expo que se realiza en Tucumán a nivel noroeste, donde la idea es trabajar interdisciplinariamente entre el área médica y cosmiátrica. Además, contamos con una Expo con 30 empresas que están viniendo de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta, de acá mismo de Tucumán. Bueno, así que la idea es que podamos difundir en el norte toda nuestra profesión. Bueno, la primera experiencia seguro de muchísimas que vas a organizar. Así que bueno, Brenda, en serio te felicitamos y bueno, gracias por la invitación. Seguimos recorriendo esta Expo Congreso de Salud y Estética y ahora es el turno de visitar el stand de ProDermic. Por eso estamos con ella, con Berta Castillo. Berta, ¿cómo te va? Hola Nico, ¿cómo estás? Acabo de terminar tu disertación en este evento. Muy contenta, contenta por tener esta posibilidad de estar con las profesionales de Tucumán, contenta por traer novedades, estamos próximas a la temporada de cuerpo, de modelación y ProDermic tiene muy lindas novedades como para trabajar. ¿Qué presenta ProDermic esta tarde? Hoy presentamos dos terapias, dos máscaras que vienen a simplificarnos mucho el trabajo, a acelerar la capacidad de respuesta de reducción, que es lo que más están buscando ahora, pero en un concepto integral. Es una reducción que te trabaja la celulitis a la par y te trabaja muchísimo la calidad de piel, reafirmando la piel también en el mismo tiempo. Nosotros trabajamos siempre agregando tecnología en el desarrollo y estamos muy comprometidas en el armado de la sesión, o sea, no solamente con los químicos trabajando la composición, sino también a la hora de cómo trasladarlo al gabinete y buscamos siempre la practicidad. Seguimos recorriendo esta Expo Congreso de Estética y Salud y ahora estamos en el stand de ProDermic, por eso vamos a conversar con ella, con Vicky Tolosa de Una Cuestión de Piel. Vicky, ¿cómo te va? Bien Nico, muchas gracias. Una Cuestión de Piel junto a ProDermic con un stand en esta gran capacitación. Sí, así es, queremos agradecerle a todas las esteticistas, masajistas, cosmetólogas que han venido a visitar el stand. Hemos estado con la presencia de nuestra capacitadora, la profesora Berta Castillo, que nos dio los lanzamientos 2014, productos muy buenos en estética corporal, sobre todo que estamos en la temporada alta. Y la verdad que la capacitación, lo charlábamos con Berta, muy práctica, que creo que es lo más importante porque las mujeres veían ahí en vivo lo que producían los productos. Sí, es una de las características de ProDermic, la capacitación en lo teórico, pero sobre todo en lo práctico. ¿Por dónde tienen que llegarse para encontrar toda la línea ProDermic? ProDermic está en Tucumán, en una Cuestión de Piel, en Corrientes 637 y nuestro teléfono es el 430-9117. Seguimos recorriendo esta Expo Congreso de Salud y Estética. Y ahora vamos a conversar con él, con Marcelo Inbote, el nuevo Instituto de Diseño. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Nico, ¿qué tal la gente de Permitido Estacionar? Sí, tenemos el stand acá, no podíamos faltar, del primer Congreso de Estética y Salud. Una tarde fantástica y bueno, acá tenemos shows en vivo, por ejemplo, de maquillaje. Sí, exacto. La idea es esa, de que sea un stand activo, entonces tenemos videos mostrando nuestras carreras, producciones que hicimos, tanto de fotos como los eventos, de organización de eventos. Y además atrás mío está, en este caso, Mara Gaboto, haciendo un maquillaje artístico. Y además le contemos a la gente, vos sos disertante del evento. Así es, me han pedido que hable un tema de los que manejo y me pareció excelente hablar de la moda, pero también de la moda y los problemas que trae la moda. O sea, cuando la moda afecta la autoestima del individuo. Y además el nuevo Instituto de Diseño es el encargado de armar el desfile para el cierre de este gran evento. Sí, sí, un gran orgullo eso para nosotros que nos hayan elegido. Entonces, junto con los alumnos he planeado algo distinto, digamos, como siempre, abrir con maquillaje, esta vez con una temática que es Ave del Paraíso, que ya hubo algo que hicimos parecido en el Teatro San Martín. Y además en el marco del Hotel Sheraton. Así es, y con un gran conductor, ¿sabías? ¿Quién es el conductor? Marcelo Invo. Marcelo Invo, el conductor. Bueno, Marcelo, en serio, muchísimas gracias. Está terminando el año, pero la gente todavía puede llegarse al nuevo Instituto de Diseño para participar de todas estas actividades. Así que, contales, ¿cómo pueden hacer? Sí, en octubre empiezan los nuevos cursos, como Deco Express, Iluminación para Fotografía de la Moda. Así que los espero, como siempre, en el 422-7270, o en el 154-174-718, o, por supuesto, en Córdoba-191. Bueno, y ahora los invitamos a todos ustedes a que se queden a ver esta cobertura aquí en Permitido Estacionar TV, cuarta temporada.